Música ¿Qué tal? Buenos días. Como ha dicho Toni, gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia a este breve taller de aproximadamente hora y media, si no me equivoco, que es lo que está previsto, que dure si no se alarga un poquito más, como suele ser también habitual. Como también ha dicho Toni, algunos de vosotros ya me conocéis de otras presentaciones, para los que no, mi nombre es Carlos Armazábal, ya llevo unos cuantos años en esta empresa, en Digital Photo Image, y una de mis responsabilidades, quizá la más llamativa, digamos, es el producto profesional y en concreto lo que es el MTS. Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso, o no estoy aquí al menos yo para hablar de eso, sino para hacer una introducción breve, concisa, sobre lo que entendemos nosotros, que es el vídeo con cámaras DSLR, con cámaras reflex, las conocidas cámaras reflex. En realidad, bueno, las cámaras reflex han irrumpido en este entorno de una forma bastante importante. Desde luego, a Nikon al menos se le puede atribuir el mérito de que fue el primer fabricante que integró esta prestación en una cámara reflex, que fue, como seguramente ya sabéis, la de 90. Sí, bueno, como os decía, fue la primera cámara en el mercado que integraba esta prestación, aunque en realidad quizá la cámara más significativa o la que representó realmente la irrupción de lo que es el reflex dentro del vídeo, pues como seguramente sabréis fue la Canon 5D Mark II. Hoy en día ya la cosa está bastante clara, lo que es trabajar con una cámara reflex dentro de estos entornos, las ventajas importantes que ofrece, más que los inconvenientes, diría sus características particulares. En realidad, nosotros entendemos que quizá la definición de vídeo no se ajusta realmente a lo que es una cámara reflex en estos entornos. Podríamos hablar, o podríamos decir básicamente que quizá estas cámaras se parecen más al cine digital, aunque hoy en día la definición de cine digital está más en torno de su resolución, como veremos también en la presentación, que no de las características mecánicas, de las características físicas de lo que es el equipo utilizado. En cualquier caso, se parecen mucho más al cine por, diríamos que sus limitaciones, y a la vez también por sus ventajas, como veremos, por la utilización de una serie de determinadas ópticas. Lo que sí que está claro es que ha significado sobre todo la irrupción de un sistema de bajo coste y de alta calidad, que es seguramente el factor más importante. En la presentación de hoy, o en el mini taller que tengo intención de dar, la idea, o mi idea, nuestra idea en este caso concreto de Nikon, es ofrecer una introducción realmente. No vamos a hablar de grabar una película de cine con una cámara reflex, que se puede hacer, sino básicamente introducirnos en lo que son las características básicas primordiales para entrar en este entorno, sobre todo lo que es la parte técnica. ¿Qué podéis esperar de una cámara reflex a la hora de grabar imagen en movimiento? Vídeo, ya digo que es una palabra que no creo que se ajuste realmente a lo que se hace con estas cámaras, o lo que entendemos habitualmente con estas cámaras. Pero en realidad, pues bueno, es una serie de conceptos muy básicos, probablemente muchos de vosotros ya los conoceréis, pero con los cuales nosotros al menos creemos que mucha gente que entra dentro de este entorno no se tiene que familiarizar o sería interesante que se familiarizara. Bueno, dentro de lo que es el vídeo con DSLR, obviamente no lo he comentado, pero cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no explique con claridad o que no se haya entendido correctamente, pues estaré encantado de responder a las preguntas, sobre todo las que sepa, las que no, pues haré todo lo posible, pero en cualquier caso me interrumpís e intentaré aclarar los conceptos de los cuales estamos hablando. Bueno, vídeo con reflex o con DSLR, ¿no? Las ventajas claras desde la erupción de esta característica en las conocidas cámaras de foto, las cámaras reflex, fueron bastante obvias, ¿no? Hoy en día también es cierto que ya las cámaras propiamente de vídeo, las cámaras que se consideran exclusivamente de vídeo, ya incluyen algunas o varias de las características que vais a ver aquí, sobre todo la primera, que fue la que más llamó la atención, el hecho de que por primera vez en una cámara teóricamente de vídeo se utilizaban sensores de gran tamaño, porque lo que estábamos acostumbrados en las cámaras convencionales de vídeo, las cámaras que estábamos acostumbrados a comprar en las tiendas especializadas, estas cámaras pequeñas que nos llevamos de vacaciones, en realidad daban unas características de vídeo prácticamente calcadas a cualquier compacta de foto. De hecho, el vídeo en una cámara de fotos es algo ya bastante tradicional, de la misma forma que en los últimos años también las fotos con una cámara de vídeo eran algo habitual, pero cualquier compacta de los últimos 10 años integra el vídeo, con mayor o menor calidad, entre sus características. La diferencia es que en una cámara reflex, aparte de lo que es la parte obvia de los objetivos y el intercambio de objetivos, etc., fue que en estas cámaras el tamaño del sensor ya de salida ya era bastante más grande de lo que es habitual en las cámaras convencionales de vídeo. Y eso ofrece una serie de características técnicas y estéticas también muy importantes a tener en cuenta y por eso muchas veces, como digo, comentamos más bien que esto es más cine que no el vídeo que estamos acostumbrados a ver. Eso tiene sus grandes ventajas y sus, como digo, no sus inconvenientes, pero sí sus características particulares. El tamaño del sensor, que es posiblemente la característica más importante, porque hoy en día también, por ejemplo, la de 800 son cámaras que se mueven en tamaños de sensor de 35 milímetros, incluso superiores a los que el cine real da, porque como sabéis, el formato de cine de película habitual, convencional, es el 35 milímetros, pero dividido por la mitad. Realmente el fotograma de cine es mucho más parecido en superficie, o es prácticamente clara en superficie, a lo que es el sensor de X de una cámara digital. Ya ni siquiera se acerca al 35 milímetros. En cualquier caso, insisto, la primera característica más importante fue en su momento, y es y sigue siendo el tamaño del sensor de imagen, gracias a eso y gracias a las características propias de una cámara de fotos, el rango dinámico y tonal es muy superior al de una cámara de vídeo convencional. También, gracias a sus características, la alta sensibilidad ha irrumpido en lo que es la grabación de vídeo. Fijaros que hoy en día, cuando se hace una película de demostración de un nuevo modelo, prácticamente siempre se hace de noche, porque es espectacular la calidad que es capaz de obtener una cámara de estas características cuando grabamos en condiciones de muy poca luz. Recuerdo que la película que se grabó en Nueva York, de presentación de la de 800, está hecha completamente de noche, sin ningún tipo de asistencia de iluminación, solo con la luz ambiente, y la podéis ver en internet hace bastante tiempo, que está colgada, que es la de un motorista, que es un médico, etc. Todo ella grabada de noche, ya digo, y es realmente espectacular la calidad que se puede obtener gracias a la respuesta en altas sensibilidades de estas cámaras. Naturalmente también, el hecho de poder disponer de muchos objetivos, intercambiables además, y sobre todo el precio comparado a los objetivos que se utilizan habitualmente en cine. Es verdad que, por ejemplo, muchas de las cámaras de cine que se estaban utilizando, que se están utilizando hoy en día, utilizan, por ejemplo, ópticas Nikon. Pues aquí disponemos de todos esos objetivos, pero además a precio de fotografía que es infinitamente inferior al de el equivalente en vídeo. Y finalmente, el tamaño y peso de estos equipos. Realmente, por ejemplo, hoy en día muchas de las series de televisión que podéis ver, series premiadas, series muy conocidas, como por ejemplo Dexter, están grabadas, las dos últimas temporadas de Dexter, están grabadas utilizando Nikon D800, y el primer paso al grabar estas series fue precisamente poder disponer de cámaras de alta calidad que las podían poner en cualquier rincón, porque el tamaño de una cámara reflex de foto, pues es el que es, ya conocéis, mientras el tamaño de una cámara de cine, incluido el cine digital, pues es muy superior y mucho más grande. Con lo cual, podían utilizar diferentes cámaras en diferentes ángulos y dar una visión muy diferente con un presupuesto muchísimo más pequeño. El tamaño y el peso es también una condición interesante en las de ese. Es verdad que también todo esto, en realidad, condiciona a sus teóricas limitaciones o a sus características muy concretas. Antes de pasar a lo que es la parte física de las cámaras y un poco cómo se... qué podemos esperar de ellas, sí que me interesaría o nos interesaría aclarar una serie de conceptos que son básicos a la hora de tratar la imagen digitalizada y movimiento, lo que llamamos, insisto, vídeo digital. Ahora, como siempre, en foto además, llevamos muchos años acostumbrados a esta jerga, estamos acostumbrados a que haya un baile de cifras, etcétera, de características. En la foto fue bastante brutal, como seguramente sabréis todos los que estáis aquí, cómo se empezó, sobre todo con el tema de la resolución, cómo se confundió la cuestión de calidad con el tamaño del archivo, con la resolución. En el caso del vídeo, en el caso de la imagen en movimiento, estamos un pelín más limitados, básicamente porque estamos limitados a la hora de visualizar esa imagen. Si en el papel podíamos empezar a buscar ampliaciones y ampliaciones y ampliaciones, recuerdo que al principio con una cámara de 2,5 MB parecía imposible hacer algo más grande de un 24-30 o un 30-40, luego empezamos a ver cada vez más ampliaciones, cada vez más ampliaciones y ahora parece que una foto, si no mide 2 metros por un metro, no es una foto. En realidad, eso vino motivado seguramente por la idea de que con un tamaño tan pequeñito de archivo no se podían hacer fotos de calidad. Esa idea de que cada vez se necesitaba más y más y más resolución ha derivado a que, por ejemplo, hoy en día una cámara como la de 800, como sabéis, tenga 36 MB de sensor y la gente ya se asuste porque manejar un archivo de prácticamente 100 MB por cada foto, pues precisa de un gran ordenador y precisa de una serie de características, ¿total para qué? Pues para hacer una imagen a lo mejor de lo que estamos acostumbrados. En el vídeo, insisto, esto es un poquito más limitado porque los equipos en los cuales vamos a visualizar nuestras películas, pues tienen una limitación clara. Hoy en día, la mayoría de nuestros televisores LCD, por grandes que sean, y muchos de los proyectores, exceptuando cosas ya de alto nivel o que están pensadas, como digo, para el cine digital, se mueven alrededor del 1080p, que es el Full HD. Es importante o es interesante que tengáis en cuenta esto de la P porque realmente en este baile de cifras también hay una serie de conceptos que son importantes. El concepto entre ellos, el tema del entrelazado y el progresivo. En las televisiones antiguas, la señal se ofrecía entrelazada, en la mayoría de los casos. En las televisiones actuales y sobre todo cuando estamos viendo una película que está en archivo, el formato progresivo es el más habitual. ¿Pero qué representa esto? Bueno, fijaros que si tomamos una imagen, sobre todo esto se va a notar en las imágenes en movimiento. Cuando una imagen es estática, no, por las razones que veréis ahora, pero si forzamos un poquito a lo que es el movimiento en la imagen, con la cámara en este caso, definiremos el formato entrelazado, el que se compone o el que forma un fotograma con dos fotogramas distintos. Dos fotogramas distintos significa medio fotograma, en una, fijaros, un medio fotograma y el siguiente medio fotograma. Eso compone la imagen que estamos realmente viendo cada vez que vemos en realidad un fotograma visual, medio y medio. Sería un 1080 interlazado, que significaría 720 de un fotograma más 720 del fotograma siguiente. No es ningún problema cuando la imagen es estática, pero es obvio que cuando la imagen se mueve, o cuando el sujeto se mueve o cuando la cámara se mueve, el componer dos fotogramas distintos hace que en uno el sujeto esté en una posición y en el inmediatamente siguiente esté en una posición diferente, generando este efecto que veis aquí de imagen desplazada y sobre todo de distorsión. Aquí obviamente está dramatizado, está exagerado, pero es exactamente lo que pasa. Con lo cual la calidad visual de una imagen en interlazado es inferior, sobre todo cuando las imágenes están en movimiento y cuanto más rápido es el movimiento. ¿Es descartable? No, pero para los entendidos es mucho mejor trabajar a una resolución inferior, como podría ser 720, pero en formato progresivo, que no trabajar en una lineatura superior como sería el 1080 en interlazado, sobre todo, insisto, cuando las imágenes están en movimiento. En estático, obviamente, entre un fotograma y otro, como prácticamente no hay diferencia, pues no se notaría tanto, solo en las imágenes en dinámico. En cambio, en progresivo, lo que estamos viendo son las 1080 líneas completas en el fotograma, con lo cual ese tipo de distorsión de una imagen empeorada en calidad no se notaría. Por lo tanto, siempre intentaremos, en la medida de lo posible, utilizar formatos progresivos. ¿A dónde van las resoluciones? Bueno, creo que si estáis un poquito en el mundo, pues os daréis cuenta de que ya se empieza a hablar de 2K, se empieza a hablar de 4K. Hablaremos de 2K y 4K cuando hablamos de cine digital, y hablamos de cine digital porque la presentación de nuestra imagen, movimiento, va a ser en una pantalla muchísimo más grande que el simple LCD que vamos a tener en casa, por grande, por las pulgadas que pueda tener ese LCD. En realidad pasa exactamente igual que con la foto. El tamaño del archivo lo que nos va a dar es tamaño teórico de ampliación. En la realidad también sabéis, como pasa en la fotografía, que con una cámara de 6 megas es posible hacer ampliaciones enormes, sobre todo si la foto está correctamente hecha, y que no hace falta tener una cámara de 100 megas de sensor para tener grandes ampliaciones. En el cine pasa prácticamente lo mismo. La realidad es que para visualizar una película en un display LCD de 60, 70, 80 pulgadas, tener más de 1080 progresivo no es en realidad un gran beneficio. Pero bueno, ya sabéis lo que es el mercado. Cada vez, sobre todo el fabricante, quiere añadir diferentes calidades, y por lo tanto esta es una muy obvia. Es decir, si 1080 es una buena resolución, el doble parece que es mejor, y el cuádruple parece que es todavía mejor. Con todos los problemas que conlleva, como digo, tomando el mismo ejemplo de archivo, de la de 800, de mover toda esta información. Seguramente, si habéis empezado a trabajar en vídeo, os habéis dado cuenta que mover un archivo de vídeo es todavía peor, infinitamente peor, que mover una simple fotografía de un montón de megas. Pero bueno, como dicen, aquello no ande o no ande, pues caballo grande. Entrelazado y progresivo. Esto es lo que os comentaba antes. En realidad, la televisión actual, lo que estáis viendo en HD, La Sexta, TV3, todos estos canales que ya emiten en HD, en realidad están emitiendo a 720 progresivo. No emiten a una resolución superior. El fútbol que veis, en general, es 720 progresivo. ¿Qué pasa? Pues que los equipos de infraestructura solo mueven estas resoluciones. Realmente, cambiar resoluciones superiores implica que los equipos que emiten también tienen que ser superiores, y por tanto inversiones, bla, bla, bla. ¿Qué futuro nos espera? Es obvio que al final, a la larga, en un futuro más o menos cercano, pues se irán incrementando las resoluciones, porque como os decía Anderohan de caballo grande, el mercado es una cosa que requiere. Lo que pasa es que en el caso de, sobre todo de la televisión, del broadcast, es complicado porque las infraestructuras que necesitan para generar toda esta señal, pues cuesta muchísimo dinero. En cambio, cuando estamos trabajando en un proyecto personal, sí que es posible realmente ir incrementando las resoluciones y incrementando los tamaños de archivo. La pregunta es siempre ¿para qué? En realidad, vuelvo al mismo concepto que también pasaba en la foto. Incrementar la resolución final solo tiene sentido si vamos a proyectar o vamos a ver esa imagen en una superficie, en un tamaño superior al que teníamos anteriormente. Es decir, que si para un plasma 720p da más que suficiente, ni el 80p puede ser un plasma de gran tamaño, un plasma cuando hay un plasma en LCD, quiere decir una televisión. Y hablamos de cine digital cuando estamos... Perdón, ya estoy otra vez con el dedo flojo. El cine digital empezaría a hablarse a partir de 2K, si significa ya un cierto tamaño de proyección, y ya lo que se considera realmente, como digo, cine digital en proyección sería el 4K, y estamos hablando de pantallas de cine, no estamos hablando en todo caso de pantallas caseras o pantallas LCD. Este sería el concepto. Insisto que este es el concepto lógico, de sentido común, en el que todos más o menos manejaríamos en una vida normal, pero obviamente no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que los fabricantes cada vez quieren vender más y tienen que ofrecer nuevas prestaciones, con lo cual en un futuro más o menos cercano, la tendencia será, como pasa en fotografía, pues ir subiendo. Entendemos que no será igual que en fotografía, porque en fotografía era bastante obvio que si la siguiente cámara era el doble de resolución, pues podías hacer un doble de ampliación y no pasaba nada, solo necesitarás un poquito más de ordenador. Como digo, en el cine esto puede ser, o en el cine o en el tema del vídeo, pues puede ser un pelín más lento, pero en realidad la tendencia es bastante clara. Eso sí, diferenciar lo que es 1080 progresivo de lo que es 2K y de lo que es 4K, y sobre todo a la hora de manejar toda esta información. Otro concepto importante es el tema del formato, sobre todo el formato de vídeo, PAL y NTSC. En realidad en el mundo solo hay estos dos formatos y el SECAM que se puede añadir que es más o menos parecido a lo que sería el PAL. Entonces no hay más, no hay más historia. El PAL es un sistema que se mueve a 50 Hz, el NTSC se mueve a 60 Hz, y por lo tanto los fotogramas por segundo que admite cada uno de estos sistemas son 30, en este caso en el cine son 30 o 25. No hay más, cuando en nuestras cámaras estamos escogiendo la velocidad para trabajar, debemos pensar o nos interesa pensar en cuál de los formatos vamos a proyectar esa imagen. En PAL 25 fotogramas por segundo sería la velocidad a la que nuestra cámara debería capturar la imagen, y en NTSC 30 fotogramas por segundo. Fijaros que esto es muy importante porque cuando veis en televisión una emisión americana que está trabajando en NTSC, veis que la imagen de vídeo es muy diferente, se ve además con muy mala calidad, se ve un color, o sea una textura diferente, se ve un color diferente porque aparte de otras condicionantes está trabajando en los fotogramas diferentes. ¿Qué pasa si nosotros estamos viendo NTSC en formato PAL? Que tenemos que cargarnos 5 fotogramas de los que hay allí. Entonces estamos eliminando información. ¿Qué pasa cuando intentamos ver PAL sobre un sistema NTSC? Pues que los 20-25 tenemos que pasar a 30 y el sistema tiene que inventar 5 fotogramas. En realidad no es tontería, estamos hablando de 5 fotogramas por segundo inventados, o 5 fotogramas por segundo eliminados. Por lo tanto es importante saber en qué entorno nos vamos a mover. Alguien me diga, no, yo me voy en internet. Bueno, pues en internet podríamos estar hablando de 30 fotogramas por segundo de promedio, o podríamos estar hablando de 25, no importa realmente, porque además en realidad si veis, si os fijáis, hay un estándar promedio que es el ratio del cine, que son los 24 fotogramas por segundo. Fijaros que el cine y el PAL se parecen mucho, hay una diferencia de un fotograma, pero todas las películas de cine las habéis visto en televisión. O sea que en realidad no hay una diferencia abismal entre grabar en cine o grabar en PAL o grabar en NTSC. Por eso las primeras cámaras digitales tenían solo 24 fotogramas por segundo, porque era un poquito el estándar que se podía ver en todo el mundo sin ningún tipo de problemas. Y luego veréis las velocidades duplicadas, que son 50 y 60 fotogramas por segundo. 50 si trabajáis en PAL, 60 si trabajáis en NTSC. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad cuando escogéis, cuando en la cámara vais a buscar el tipo de velocidad a la que vais a empezar a trabajar, de velocidad de vídeo, vais a ver que solo va a aparecer la que corresponde a cada uno de los sistemas. Es decir, que si estáis en formato PAL, solo os van a aparecer los múltiplos de 25, 25, 50 y nada más. Entonces hay gente que dice, no, esta cámara no tiene 60, sí que lo tiene, solo que tiene seleccionado PAL en lugar de NTSC. Lo cual al revés pasa a la inversa, si tenéis seleccionado NTSC, solo veréis 30 y 60. No veréis más. 60 fotogramas por segundo corresponde a lo que se llama HDTV, es decir, grabar a 60 y reproducir a 60. Esto es una cosa que comentaré ahora. O si grabáis a 60 fotogramas por segundo y reproducís a 30, pues estáis obviamente obteniendo una imagen a la mitad de su velocidad y por lo tanto una cámara lenta. ¿Comentarios al respecto de esto? Bueno, seguramente, si no todos, la gran mayoría de los que estéis aquí habréis visto o habréis oído hablar del Hobbit. Miguel Hobbit es una película que hace muchos meses que estaba en cartelera y que tiene como característica que está grabada a una velocidad mayor de la del cine, mayor de hecho el doble, si no me equivoque, son 48 fotogramas por segundo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una mayor calidad visual aparente. Pero además, o añadido a esto, conseguimos un efecto que se hace un poquito raro. Hay mucha gente que le encanta porque ve una nitidez exagerada, ve una calidad, insisto, es una palabra que no me gusta nada porque calidad no tiene que ver en todo caso con la resolución, pero bueno, como es bastante común, hablaremos así, ve una calidad muy alta. En cambio, a otros les molesta mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, lo que estamos viendo cuando vemos una película 24 fotogramas por segundo es que la imagen en movimiento nos aparece un poco borrosa, indefinida. Se parece mucho más a la vida normal. Si nosotros movemos la mano por delante de nuestros ojos, nunca vemos los dedos prácticamente, los vemos fundidos en una sola imagen que se mueve. Esto es la realidad. O sea, cuando vemos una imagen en movimiento en el cine normal, 24 fotogramas por segundo, si se mueve muy rápido lo vemos borroso y eso a nuestro cerebro se nos hace agradable, se nos hace porque es lo normal. Sin embargo, si grabamos y reproducimos a una velocidad más alta, 48-60 fotogramas por segundo, en realidad estamos viendo una imagen en movimiento con mucha más calidad y nitidez de lo que le veríamos a 24. Y eso puede a algunos les resultar agradable por esa sensación de calidad, pero a muchos les resulta incómodo porque no es la vida normal. En realidad en la vida normal yo veo la imagen borrosa. ¿Qué pasaría si yo moviendo así la mano viera mis dedos perfectamente definidos? Es una sensación un poquito extraña. Con lo cual, veremos si este tipo de experiencias al final el público las admite bien o no, pero lo que estamos ganando cuando grabamos y reproducimos en alta velocidad es mayor nitidez y mayor calidad de las imágenes. De hecho, muchas de las grabaciones a 720p están hechas a 60 fotogramas por segundo, a 50 fotogramas por segundo y ofrecen mayor calidad que muchas veces grabaciones de 1080p o mayor calidad aparente grabadas a 24 fotogramas por segundo. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Siempre es grabar a mayor velocidad y reproducir también a mayor velocidad. Por eso se llama, como veis aquí, HDTV. Vamos a hablar un poco de la cámara. Si lo grabamos a 50 y lo quiero pasar, porque yo lo grabo luego en Blu-ray, ¿el Blu-ray te lo permite dejarlo en 50 igualmente? No, el Blu-ray es a 24. El Blu-ray es a 24. Te lo pasaría, te lo recodificaría a 24. Simple a 24, vale. Pero no hay manera de dejarlo en los 50 originales. Si es en Blu-ray, no. Si tú tienes el archivo y lo tienes grabado a 50, lo recodificas a 50, que es lo que ves en la cámara. En realidad, esto, por ejemplo, es muy fácil. Simplemente grabáis a 50 y cuando veis el vídeo, lo veis a velocidad normal. Dices, si he grabado a doble velocidad, ¿cómo es que no lo veo en cámara renta? Porque la cámara lo está reproduciendo también a la misma velocidad. Y veis un archivo normal. En realidad, no veis nada diferente. Solo veis un archivo que la gente se mueve normal, que los coches se mueven normal. Es luego, cuando lo pasáis aquí, que veis el incremento de calidad, porque está grabado y reproducido a más velocidad de la que estamos acostumbrados. Pero en Blu-ray son 24 fotogramas por segundo. Con lo cual, tienes que recodificarlo. Esto lo hablaré luego con los archivos. Pero es muy importante porque, así como en foto solo tenéis una salida, que es o papel o imagen, que puede ser JPG y tal, pero eso es comprimido o no, al final veis una imagen. En cine o en vídeo tenéis que pensar primero lo que es el formato real de grabación, más luego el encapsulado, que es el que os va a permitir en un sistema de disco duro, en Blu-ray o lo que sea, reproducir esa imagen sobre el sistema. O sea, para reproducirlo a 50 has de reproducir el archivo. El archivo. Por lo menos, a menos que haya algún dispositivo que realmente se mueva a 50 fotogramas por segundo desde un CD o de una cosa así, pero esto no. En realidad, cuando tú estás grabando Blu-ray, ya estás grabando un formato, que es el formato Blu-ray. Y el formato Blu-ray son 24 fotogramas por segundo. La ventaja del Blu-ray, disculpa, es que tienes un archivo de mucha mayor resolución. Entonces, el Blu-ray, aparte de ser un dispositivo de mucha mayor masa de grabación, pues por lo demás es cine normal y corriente. Es DVD, que es 24 fotogramas por segundo, solo que con mucha más resolución. Entonces, en ese sentido no se diferencia. ¿Tienes? Si queremos poder tener después, habiendo los dos mercados, ¿qué formato tendríamos que grabar? Aquí no hay ningún condicionante. Tú tienes un archivo original. En un proyecto de vídeo, aquí no vamos a hablar prácticamente del flujo de vídeo, es una historia completamente distinta, que podría llevar horas y horas de taller. De hecho, hay profesionales que se dedican a eso. Pero el flujo es, tú tienes un archivo, tu clip, y tú produces un proyecto. Y una vez tienes el proyecto producido, lo exportas. Esa exportación es la que tú vas a elegir después, si va a ser un Blu-ray, si va a ir a televisión, si va a ir a la red, etc. Pero tú el archivo original es como si fuera, no es así, porque no es un RAW, pero es como si fuera tu proyecto original. Y ese proyecto original es un proyecto que solo tiene un formato de archivo, que puede ser un AVI o... Así que después tenemos que pasar de un palco de 25 a un desde el 30. Desde el proyecto original, sí. Pero no nos falta calidad o resolución. ¿Por qué grabar en 30 y después reducirá para la 25? O sea, tú cuando tienes el proyecto original lo has grabado de una manera en concreto. A partir de ahí es cuando, digamos, reconviertes el archivo. Obviamente tienes problemas si lo haces de una forma o de otra. Ahora, si lo grabas en MTSC porque crees que tener 30 fotogramas por segundo te va a dar más información, pero luego lo pasas a falta y estás comiendo 5 fotogramas en cada... Entonces pierdes calidad. Si lo grabas en PAL y luego lo interpolas para grabar en MTSC, estás perdiendo calidad por inter... O sea, que no hay un único sistema. Ese es el problema, ¿no? Tú tienes un archivo y el archivo lo has grabado en función de... Como digo, esto tiene que ver con el flujo de trabajo. En realidad, ¿qué decides? Decides que vas a grabarlo en función de lo que más tienes. O sea, en realidad, si tú, por ejemplo, estás grabando con una cámara digital, con una DSLR, y luego estás grabando con una cámara de vídeo, con una GoPro, etcétera, etcétera, lo que más cantidad de información vas a manejar es la que marca tu proyecto. Si tú tienes una DSLR a 24 fotogramas por segundo, todo el proyecto, con la mayoría de los archivos, todo el proyecto debería ir a 24 fotogramas por segundo independientemente de luego la fuente. Si en cambio es a 30, todo el proyecto debería ir a 30. Y luego ya la exportación... Pero ya te digo, esto es flujo de trabajo, depende un poco de la... Tú partes siempre de tu proyecto original y luego exportas. Lo hace iMovie, lo hacen todos. En iMovie, por ejemplo, cuando importas, ya recodifiques, te hablaremos ahora con el archivo. Pero luego te dice, ¿a dónde lo quieres? A Movi, tal. A DVD, tal. Pues a MP4, tal. Entonces, cada uno tiene una exportación. Y eso lo que hace es convertir el proyecto original en un formato exportado, que sirve para esto. No hay un único estándar. Esto es una complicación. No es una complicación, es una característica propia del vídeo. Es otra de las cosas que seguramente comentaré luego, pero en el vídeo, cuando trabajas, o sea, nunca puedes no pensar en la postproducción. Puedes hacer una foto a tuntún, pla, y me olvido. Me ha quedado bien, perfecto, la envío. No me ha quedado bien. A lo mejor la proceso o a lo mejor no la proceso. En vídeo siempre tienes que progresar. No hay otra, no hay tutía. A menos que sea un documento típico de aquello que hay un accidente y alguien graba un clip y lo envía. Pero siempre se procesa. No es posible no pensar en el proceso de vídeo. Y una de esas partes del proceso es la exportación. ¿En dónde lo vas a reproducir? No es lo mismo un móvil que un Blu-ray, que por televisión, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Entonces la única ventaja de grabar a 50, que sería para la edición? ¿Hacer cámara lenta? No, para hacer cámara lenta o si luego estás pensando en reproducir a 50. Puedes ganar calidad en ese sentido. ¿Pero si quieres exportar a 24-25 o...? Sí. No, a ver, ya te digo, el cine es 24. Y no, aunque yo sepa, hasta la fecha nadie se ha quejado. ¿Pero dentro de una exportación a 24-25, si hemos grabado con 50, sí que podemos hacer efectos mejor? ¿Cámara lenta? Claro, sí, sí, obviamente. Sí, uno de los efectos, por ejemplo, más estáis hartos en las películas modernas de ver esos efectos de cámara lenta. Si quieres hacer ese efecto, lo puedes hacer procesando y, por lo tanto, reduciendo la velocidad, pero te empeora la calidad de imagen. O puedes hacer, si sabes que eso va a ir a cámara lenta, grabarlo a 50 y luego reproducirlo a 25. ¿El proyecto lo tengo que hacer a 25, no? El proyecto lo tienes que hacer, sí, bueno, en principio a lo que tú quieras dentro de los órdenes. Puedes hacerlo a 25 o a 30, pero en realidad, si hay una velocidad de grabación lenta, dijéramos, tendrías que hacerlo todo a lenta. Y el 50 te serviría como cámara lenta. Si al final tu proyecto es hacer algo que siempre lo quieres a 50, lo haces todo a 50. En realidad, insisto, en la cámara, cuando habéis grabado a 50 no veis nada diferente. ¿Por qué? Porque lo está reproduciendo también a 50. Pero no tiene ninguna ventaja si no vas a hacer ningún efecto ni nada raro, ¿no? No sé si me he explicado bien. Tiene ventaja porque ganas calidad. Cuando tú realmente reproduces a la velocidad a la que has grabado, si es a 50, como tienes más fotogramas, visualmente tienes más calidad. Pero ahí ya entra en juego lo que dice si te gusta o no te gusta. Exactamente, exactamente. Esto ya es cuestión de cada uno, pero ventajas hay. Si tú quieres ganar esa calidad, pues la tienes. Esto se utilizaba mucho antes cuando el 1080, no todas las cámaras tenían 1080 progresivo. Entonces, era más recomendable trabajar a 720p... Era más recomendable. O sea, daba una sensación de mayor calidad grabar a 720p a 50 fotogramas por segundo, a doble velocidad, y reproducir también a esa velocidad. Entonces, aunque no tenías la misma resolución, la sensación cualitativa de la imagen era superior porque duplicabas los fotogramas. ¿El efecto qué viene a ser? Como cuando ponemos las televisiones en un montón de hercios, ¿no? Que se ve así un poco raro. No, esto es diferente porque los hercios es el refresco de la señal. Es una cosa distinta. ¿Y también se ve la imagen un poco... En principio, la idea es aprovechar la retentiva del cerebro y cuanto más rápida es, el cerebro más le cuesta seguir la imagen, ¿no? Pero, como te digo, también produce un efecto a veces raro, ¿no? Porque en realidad tú en la vida normal no lo ves así. Es como cuando utilizas el zoom en el vídeo. Tú no tienes zoom en la vida normal. Entonces, te das cuenta... Sabes lo que está pasando, pero te das cuenta que no es natural, por decirlo de alguna manera. En cine, cuando quieres acercarte a la escena, te acercas físicamente. La óptica es fija y tú te acercas físicamente. Porque el zoom es un efecto que los ojos no tienen. Entonces, hay que jugar un poco con eso, ¿no? A veces se utiliza el zoom, pero siempre buscando ese efecto especial, ¿no? De esa sensación de, bueno, que quieras dar. Pero bueno, es como todos. Y realmente, como te digo, una de las críticas del Hobbit es precisamente eso. Que se ve extrañamente nítido en las imágenes en las que hay mucha acción. Y eso a veces, a mucha gente le molesta, le emborracha, porque no está acostumbrado. El cerebro, de hecho, como te digo, no es así. Si ves mucha acción, en realidad todo queda un poquito embarullado en tu visión. Pero ahí se juega con todo. La ortodoxia puede ser una, pero luego cada uno hace lo que quiere. En realidad, como te digo, al duplicar la velocidad ganas nitidez, sobre todo en las imágenes en movimiento. Y eso da un aspecto de que, guau, es como excederte en la máscara de foco en una foto. Hay gente que le gusta los focos rabiosos. Pero rabiosos. Es una foto que digo, guau, qué definición. Esas fotos, y hablo por mí, normalmente a la larga después no las miras mucho tiempo. Cansa verlas, ¿no? Está tan definida, tan hiperreal, que son un poquito cansinas, como el en audio, como tantas cosas. Pero realmente el primer impacto es brutal. O sea, es una cosa que te impacta mucho de lo definido que está. Bueno, depende también de lo que quieras jugar. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Entonces, hablamos de esto, ¿no? El 24, 25, 30, dependiendo del formato y tal. No hay un formato único. Y en principio, pues bueno, vuestro proyecto lo hacéis como más rabios de. Si en realidad estáis pensando que va a salir en NTSC, pues grabáis directo en NTSC. Y luego ya la conversión a PAL y lo que sea, pues ya se dará, ¿no? En realidad no hay, como digo, un único concepto, un único sistema. Y también es verdad que, según quien os esté hablando, pues os dirá. Yo prefiero, o yo recomiendo hacerlo a 30, yo recomiendo hacerlo a 25, yo recomiendo hacerlo a 24. Ya cada uno, cada maestrillo tiene su libre. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la cámara. La cámara es muy limitada. Muy limitada. Pero hay una serie de condicionantes que os pueden resultar interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la estabilización. Las cámaras de fotos no son cámaras de vídeo. Están pensadas para hacer fotos. Es decir, para hacer una única o una única instantánea, para cogerla de una determinada manera, acercarla a nuestro cuerpo, para estabilizarla y hacer una foto que está parada ahí. No tiene nada que ver con el vídeo, como ya os podéis imaginar. Por lo tanto, el tema de la sujeción va a ser un problema en muchos casos. El tema de la estabilización de la imagen. Porque es verdad que en una foto, cuando habéis clavado el foco y tal, y vais a una velocidad rápida, la foto queda clavada. Pero en el vídeo, si la cámara se mueve, produce un efecto desestabilizador. Aunque eso se ha convertido en moda. Volviendo un poquito a lo que hablamos antes del tema de los fotogramas o no. Hoy en día parece que no hay película en la cual no se note que el que lleva la cámara se está moviendo para hacerlo más realista. Llega un momento que molesta. Porque incluso en escenas en las que se acerca alguien a darle un beso a un crío, la cámara se está moviendo, joder, hombre, no fastidies y ya está. O sea, ya lo entendemos. Es para darle ese efecto más de reportero, más de documental. Bueno, todo en realidad muchas veces es moda. Pero lo normal sería que intentáramos estabilizar lo máximo posible nuestra cámara. Y una cámara de fotos no es lo más adecuado para el tema del vídeo. Por lo tanto, insisto, debemos cuidar mucho la sujeción de la cámara. Y hay, por lo tanto, muchos accesorios. No sé si... Yo entiendo que atrás se ve un poco, pero se acopla. Ese pitidito es un poquito de acople. Cada vez que me muevo, cuando el altavoz debe estar por aquí cerca, se va acoplando el audio. No sé si se puede solventar un poco. Un poquito nada más. ¿Sí? Bueno, pues como os comentaba, parece que mejor, ¿no? Es que veía el pitidito este, es bastante molesto. Pues el tema de la estabilización es importante. Y por lo tanto, pues eso, hay muchos accesorios. Aquí en Casanova seguramente encontraréis cantidad de accesorios que os ayudarán a mantener estable la cámara a la hora de grabar el vídeo. Y otra cosa importante que podéis tener en cuenta, y esto es muy interesante porque las cámaras de fotos lo incluyen, más que las cámaras de fotos, las ópticas de fotografía, es el tema de la estabilización de las ópticas. Hay mucha gente que dice que hay que quitarla, que hay que eliminarla porque no sirve o porque estropea la imagen. En este caso, nosotros, nuestra experiencia no es esta. Nuestra experiencia es que si vais a tener la cámara en mano, el objetivo estabilizado ayuda de una forma bastante clara a eliminar estas molestas vibraciones, ¿no? Fijaros que el movimiento global no molesta, pero sí que molesta el movimiento este de vibración de tener una cámara que no estáis aguantando o sujetando con fuerza. El estabilizador de las ópticas, el VR de Nikon, os ayudará a tener una imagen bastante estable. Obviamente, si estáis utilizando un trípode, hay que desconectarlo, porque eso también en foto también pasa, pero si vais a tener la cámara en mano, el hecho de tener una óptica estabilizada os va a ayudar a que las imágenes salgan mejor. Como os decía, hay muchos accesorios, miles. En realidad, los buenos son caros, como sabéis, pero en cualquier caso, os ayudarán a mantener estable la imagen. Otro concepto importante. Dime. Sí, el trípode, o sea, el VR solo sirve para eliminar las vibraciones producidas por el cuerpo humano, por el movimiento propio, cuando estáis trabajando a baja velocidad. Luego veremos que aquí en vídeo se trabaja a baja velocidad. Entonces, solo sirve para eso. Tanto si es un tele, como si es un angular, realmente lo necesitas tanto, porque el angular tiene mucha mayor profundidad de campo, pues se nota mucho menos. Pero en cualquier caso, el VR siempre que utilizáis un sistema de estabilización, sea trípode, etc., se debe eliminar. Porque puede hacer que las fotos salgan movidas sin estarlo. Sí, esto es así. O sea, realmente el sistema de estabilización es un sistema dinámico que lo que hace es de vez en cuando ir controlando cómo está una lente flotante y, por lo tanto, la va moviendo aunque tú no te muevas. Está simplemente estabilizando la imagen. Entonces tú puedes estar con un trípode, disparar y salir la foto movida, porque está lo que es reactivado. Hay que desactivarlo siempre que uséis trípodes, siempre. ¿Dime? Decías que el VR se recomienda en estos casos. En el caso del vídeo, cuando tenéis la cámara a mano alzada, dijéramos, cuando no podéis estar, si tenéis una óptica es mucho más recomendable. ¿En los objetivos hay que tienes a más a más el activo, sí o no? Dependiendo de la cantidad de movimiento que tú añadas. Esto es igual que en foto. En realidad el activo se utiliza cuando estás, aparte de tú moverte, estás sobre un sistema que también se mueve, un coche, etc. Es un extra de estabilización. El activo es para cuando ya dices que voy en coche y encima, aparte de que yo no aguante bien o lo que sea, pues el coche se está moviendo. Ese es el activo. El normal sería el que utilizarías, pues eso, estando tú estático, aguantando la cámara, y a veces con la respiración, como estamos trabajando a velocidades bajas, la respiración, el movimiento, el leve movimiento de las manos, se transmite a la imagen. Y este envidio es muy evidente. Como habéis visto, esa vibracióncita que se ve, bueno, también es verdad que es un primer plano, pero esa vibracióncita es muy molesta. En cambio, si la cámara se mueve así, tampoco es tan problemático. Pero eso que se vaya vibrando es un coñado. Y en eso el VR os ayudará. Cosa que en el cine esto no pasa. Tenías un comentario en la transparencia y lo creo, en la anterior, respecto al sonido. En el último punto, ¿podrías explicarlo? Si la relación de sonido de cámara es importante en exponemos, sí, bueno, ahora lo explicaré cuando lleguemos a la parte del audio, porque es una cuestión de la cámara. Ya os digo que cuando hablemos del audio lo comentaré. La estabilización de la estamos hablando. Otro factor importante en el tema del vídeo, en una foto, como al final las fotos las vemos por separado, aunque las hagamos consecutivas, vemos solo una foto por separado, no es tan problemático. Hoy en día los balances de blancos automáticos funcionan de maravilla, porque es foto a foto. Y en realidad, aunque en un reportaje, pues haya dentro de una misma situación, haya diferentes condiciones, las cámaras suelen amoldarse bastante bien. Esto en el vídeo es bastante más problemático. En realidad, cuando unimos escenas, unos cambios, por pequeños que sean, sobre todo en las gamas tonales, lo vamos a notar de una forma bastante clara. Por lo tanto, el balance de blancos es importante que sea siempre el mismo balance de blancos. No es recomendable, si el proyecto que vais a hacer es me voy de vacaciones y ya está, no es problema, porque al final tampoco esperas tanto de este tipo de cosas, pero si es un proyecto ya con cara y ojo, siempre es importante que el balance de blancos no sea automático. Es que incluso dentro de la grabación de una escena, el simple cambio de luz puede hacer que el balance de blancos se recondicione, con lo cual puede daros una sensación extraña. Utilizar siempre un balance de blancos fijo, o el que hagáis con carta de gris si queréis, o un balance de blancos preestablecido, pues de nublado, de luz, etc. Pero siempre intentar que sea fijo cuando estéis grabando bien. Otra cuestión muy importante. Las cámaras reflexas al día de hoy solo graban a 8 bits, lo cual la gama tonal disponible a 8 bits, ya podéis imaginar, es limitada. Además, sobre todo si estáis utilizando la grabación propia en cámara, como sabéis, el archivo que genera la cámara es un archivo comprimido, con lo cual tenéis una gama limitada más un sistema de compresión que lo que suele hacer también, entre otras cosas, es ir eliminando información de color. Importante el tipo de archivo que manejéis. Por lo tanto, si no tenéis claro una idea clara de cómo va a ser finalmente la imagen, es recomendable siempre utilizar el perfil de color más neutro posible. Veréis que las imágenes salen planas. Es lógico, porque cuando utilizáis un perfil neutro, pues las imágenes pierden contraste. Pero normalmente, insisto, y vuelvo otra vez al concepto que os comentaba antes de que el vídeo es postproducción, sí o sí, una de las postproducciones más habituales es el etalonaje o la homogeneidad del color. Los movéis en diferentes entornos y por lo tanto, el color no tiene por qué ser igual. Y es muy habitual, si el proyecto es un poquito serio, que se haya de etalonar, que se haya de manejar el color. Como solo tenemos la información que tenemos, es importante que utilicéis siempre un perfil neutro. Que me decís que es un clic de una fiesta de cumpleaños y que os da igual, lógico que podáis utilizar cualquiera de los perfiles. Pero, insisto, que si el proyecto intenta ser un poquito serio, utilicéis el control neutro posible, porque luego a la hora de, por necesar esa imagen, vais a tener realmente problemas. Sobre todo problemas de color, si no hay la mínima degradación posible de ese color. En el caso de Nikon, pues bueno, escogéis un picture control neutro, el que haya y ya está, no hay más problemas. Otro punto que genera controversia, el tema del enfoque. Estas cámaras son cámaras de foto, no son cámaras de vídeo. Pero, además, hemos dicho que la cuestión o el tema más importante con una reflex es el tamaño del sensor. ¿Qué produce tener un sensor grande? Pues produce efectos cinemáticos, cinematográficos. Y el más importante, la gran diferencia en cuanto se empezó a trabajar con reflex, es el tema de la profundidad de campo. Cuanto mayor es el sensor, más evidente es la profundidad de campo cuando trabajáis a diafragmas muy abiertos y con teleobjetivos, por ejemplo. Con lo cual, enfocar con una profundidad de campo en un 2.8 no es lo mismo que enfocar con una cámara compacta que tiene un sensor súper pequeño, una óptica muy pequeña y que tiene una profundidad de campo brutal. Entonces, en cualquier caso, nosotros prácticamente lo vamos a ver todo. No sabemos realmente si la cámara está enfocando correctamente o no. Como tenemos una profundidad de campo tan grande, todo lo vemos a foco. Fijaros que en una grabación de vídeo convencional todo está a foco. ¿Por qué? Porque el tamaño del sensor es muy pequeño y porque la óptica es muy pequeña. Entonces, cuando estamos trabajando con una reflex, mucha gente lo primero que hace es enfoque automático. Y, bueno, pues te metes un enfoque automático con un sensor grande de X o formato completo y de pronto notan que la cámara no enfoca. O sea, que está continuamente buscando el foco. Es que hay profundidad de campo. Ese es el problema. Entonces, si tú enfocas aquí y tu profundidad de campo es muy pequeña, si a la cámara no le fijas el foco, inmediatamente en el automático va a intentar buscar al señor de atrás, al que se pase por delante y como hay esa poca profundidad de campo, se va a ver de una forma muy evidente. A eso le añadimos el hecho de que siendo cámaras de fotos, los enfoques continuos no tienen nada que ver con los del vídeo. Son más lentos. Además, estamos utilizando para grabar vídeo el sistema de detección de contraste en la mayoría de los casos que ya es más lento de por sí. No podemos esperar en ningún caso que el enfoque automático sea lo efectivo que es en una cámara compacta de fotos o en una cámara de vídeo convencional. Pero es que además es un error o es una consideración equivocada creer que debemos trabajar en el enfoque automático. Ya sé que es mucho más fácil como todos los automatismos, pero también sabréis seguramente los que vengáis de foto que los automatismos son problemáticos en muchos casos. Nos impiden tener el control de la situación. Dicho esto, sobre todo en tomas en las cuales la profundidad de campo es crucial, nunca deberíamos utilizar el enfoque automático. Siempre deberíamos usar, aunque nunca y siempre es una palabra que nunca deberían usarse, pero es mucho más recomendable utilizar el enfoque manual. Fijar un punto de foco y usar el enfoque manual. De hecho, por eso vuelvo otra vez al concepto de que trabajar con una reflex se parece mucho más al cine. Y aquí veis, por ejemplo, accesorios, joder con el dedito, veis, por ejemplo, accesorios que son habituales en el cine. Esto es lo que se llama un follow focus, o es un sistema de ayuda de existencia al enfoque manual. Es una rueda que además lleva una desmultiplicación, porque no olvidemos que los objetivos modernos de foto están pensados para enfocar muy rápidamente y quedarse en el sitio. Esto significa que el desplazamiento del anillo de enfoque manual es muy corto. En el vídeo, sobre todo cuando tenemos poca profundidad de campo, mover de un punto de foco a no foco es simplemente un pequeño gesto y eso es problemático. En el cine, esto es mucho más progresivo, porque las ópticas que se utilizan son diferentes. De hecho, muchas de las primeras grabaciones en vídeo con reflex utilizaban ópticas antiguas que enfocaban, manuales, que se enfocaban a una y que tenían las seis, por ejemplo, tenían un recorrido de foco mucho mayor, porque antes se utilizaban las pantallas partidas, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, estos sistemas lo que hacen es desmultiplicar el desplazamiento del anillo y por lo tanto dan un enfoque mucho más progresivo. Pero además, si os fijáis, esto está totalmente heredado del cine, en estos sistemas tenemos esta especie de anillo blanco con un marcador aquí. ¿Para qué sirve esto? Para marcar los puntos de foco. Cuando estamos trabajando con profundidades de campo pequeñas y hacemos lo que se llama un efecto de transfoco o de transferencia de enfoque, primero está aquí y luego está allí, esto solo se puede hacer cuando tienes profundidad de campo, esto hacerlo con una cámara pequeña de vídeo es prácticamente imposible, prácticamente se puede hacer si utilizamos el tele máximo, nos acercamos mucho a lo que vamos a tener en primer plano y luego forzamos a que de alguna manera la cámara busque el segundo punto, que eso también con un enfoque automático no tiene por qué ser sencillo. En cambio, esto se hace manual. Fijaros que esto es un efecto cinematográfico precioso, sobre todo cuando hay dos personas presentes y queremos pasar incluso yendo de vacaciones, si vamos con nuestra mujer o con nuestra pareja y con los niños o con unos amigos, el hecho de enfocar en un primer plano la cara de la persona que tenemos al lado para luego enfocar la delante siguiente que hace que nuestra mirada se desplace directamente es un efecto precioso, da una calidad a nuestros vídeos que antes nunca se había visto, pero esto solo se hace manualmente. En estos efectos de trasfoco, sobre todo en el cine, se utilizan estos sistemas, se marca primer punto de enfoque, se marca segundo o tercero los que sean necesarios puntos de foco y dentro de este entorno también existe una profesión o una especialización que es la del foquista, que solo se dedica a enfocar. El director marca qué quiere hacer en la escena y el señor que está con el foco, solo en el foco, aparte de lo que el cámara pueda mover o no, se dedica a, en determinados momentos, mover el enfoque para que la cámara, todo esto que veis en la televisión, de que primero habla uno y después habla otro, es una persona que va moviendo el anillo de enfoque. Estas condiciones. Por lo tanto, es, insisto, una profesión en sí misma. Con lo cual, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si queréis hacer una cosa, insisto, seria y estéticamente agradable, hay que enfocar a mano. Y de hecho, bueno, esto es lo que nos da estas condiciones de trabajo. ¿Qué pasa cuando queremos en realidad hacer una imagen de seguimiento, seguir a una persona o utilizar el automático? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero entonces hay que hacer igual que pasa en la foto o emular lo que hacen las cámaras pequeñas, que es diafragmar. Cerrar el diafragma, ganar en profundidad de campo y veréis entonces como el seguimiento automático es mucho más fiable y mucho más, en este caso, mucho más óptimo. Si tenéis una Nikon, si tenéis la gran suerte de haber adquirido una Nikon, podréis descubrir que este sistema de 3D, que muchas veces mucha gente piensa que es una coña, que es muy divertido pero que nunca utiliza nadie, funciona de maravilla en el tema del enfoque automático. Fijaros en esta escena, esto está grabado en la calle delante de nuestras oficinas, ahí al lado del Ikea. Veis como adquiere aquí el foco y con este sistema no lo pierde en toda la secuencia. Fijaros que hay profundidad de campo, esto con un 2.8 no sería lo más adecuado pero en cualquier caso el sistema de seguimiento, la función 3D, os ayudará a no perder al sujeto que estáis siguiendo. Naturalmente aquí tenéis un desplazamiento lateral, siempre es más fácil que no cuando tenéis un desplazamiento frontal porque al sistema le cuesta más reaccionar pero si utilizáis el modo 3D de enfoque con este, cuando queráis hacer estas escenas vais a ganar muchísima fiabilidad a la hora de grabar este tipo de imágenes que precisan obviamente de seguimiento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hemos hablado un poco de características muy importantes. Finalmente, os he comentado antes que las cámaras tienen unas características técnicas que son más bien de foto. Esto hace que en el tema del vídeo sean muy simples. Vuelvo a recordar es importante que fijéis el balance de blancos si queréis esto obviamente pero para dar consistencia a un proyecto fijar el balance de blancos si en la medida de lo posible vais a utilizar la cámara en mano sin ningún tipo de estabilización siempre es recomendable si disponéis de una óptica estabilizada os va a ayudar en este sentido y finalmente no es recomendable dejar el enfoque en modo automático a menos que tengáis que hacer escenas de este tipo y siempre que lo utilicéis si estáis utilizando una Nikon utilicéis el modo 3D dicho esto ¿cómo se graba vídeo? esto está chupado porque no os da prácticamente ninguna opción exposición manual o prioridad a la velocidad hay modo automático y en el modo automático funciona como todas las cámaras en automático les pone como quiere si queréis que la cámara tenga coherencia sobre todo en los cambios cuando estamos grabando sobre todo en exteriores igual que pasa en fotografía puede haber una nube que pasa por el sol puede estar en un sitio en el que hay mucho más contraste etc. si os fijáis normalmente ¿qué hacen las cámaras? adaptar las condiciones de luz entonces cuando entráis en una zona oscura de pronto se ilumina cuando pasáis en una oscura clara de pronto baja la luz que veis en la imagen esto es feo realmente si queréis hacer una cosa interesante es feo cuando estáis en un sitio oscuro y pasáis en un sitio claro lógicamente tiene que notarse que pasáis en un sitio oscuro o no claro que se adaptan las condiciones de luz esto se hace con una exposición manual o prioridad a la velocidad ¿por qué prioridad a la velocidad? porque solo podéis y esto es importante si queréis lo podéis anotar si no lo sabéis ya solo podéis trabajar a una velocidad de obturación que sea el doble de los fotogramas por segundo solo no hay más es decir que si estáis trabajando en PAL tendréis que trabajar a 1,50 porque son 25 fotogramas por segundo si estáis trabajando en NTSC a 1,125 tendría que ser 1,120 pero como no hay es a 1,125 y no hay más no hay más la velocidad de obturación es esta fija no hay más ¿qué pasa si grabamos o intentamos obturar a velocidades diferentes? esto es una cosa muy curiosa porque los fotógrafos que empezaban a hacer el vídeo entonces pensaban voy a grabar a un tío que está jugando a fútbol o que va a dar un salto tengo que obturar más rápido no estás grabando imagen en movimiento no tienes que congelar la imagen no hay que obturar más rápido simplemente hay que grabar a la velocidad como digo de fotogramas por segundo al doble de la velocidad de fotogramas por segundo que vais a utilizar ¿qué pasa cuando grabamos a diferentes velocidades que no son la del doble? mira si obturáis a una velocidad inferior pasa esto parece como si fuera un timelapse ¿veis? la imagen se queda como congelada por momentos a medida que va estudiando la velocidad va apareciendo ¿veis? esta sería 1,50 sería lo normal estamos trabajando en PAL y vemos una imagen normal el agua fluida la gente se mueve fluida en la medida en que vamos subiendo la velocidad estamos notando un efecto estroboscópico 125 250 un 400 vemos la imagen bien pero se queda en momentos como congelada sobre todo se nota mucho en el agua ¿veis la diferencia entre un 4000 agua y un 50 agua? la fluidez el agua se mueve bien y las personas más a ver pero hay un efecto estroboscópico en los coches se nota mucho esta es una velocidad todavía más lenta insisto a menos que queráis producir ese efecto y decir quiero producir ese efecto por ejemplo hay una película muy representativa de cómo utilizar esto en beneficio de la escena y es salvar al soldado Ryan la escena inicial del desembarco está grabada a una velocidad de obturación superior al doble de los fotogramas ¿por qué? porque si os fijáis esa película es muy estresante esa situación hay un efecto que no lo podéis definir pero es casi estroboscópico todas las imágenes suceden como si estuviéramos grabando con luz estroboscópica y eso incrementa la sensación de ansiedad que es lo que Spielberg quería enfatizar en la situación del desembarco de Normandía como todo lo del zoom que os comentaba antes en realidad la ortodoxia lo que nos hace es saber cómo se hacen las cosas y luego nos podemos saltar las normas siempre a nuestro beneficio sin exagerarlas en este caso incrementar la reducción de obturación nos puede dar ese efecto como digo de ansiedad disminuirla nos puede dar otro efecto es cuestión de jugar con él pero para trabajar en normal tenemos que utilizar siempre solo el doble en obturación el doble de la velocidad de fotogramas que vamos a utilizar ¿de acuerdo? por lo tanto prioridad a la velocidad o en manual a una velocidad fija y esto nos va a producir pues ciertos condicionantes no hay más ya no hay más con una reflex no esperéis más básicamente el concepto es enfoque manual prioridad a la velocidad o exposición manual fijar también la sensibilidad porque sabéis que en las cámaras hay sensibilidad automática y os puede producir ese efecto solo subiendo y bajando la sensibilidad y muy bien ahora imaginar que estáis trabajando a pleno luz de sol a las 12 de la playa a un 50 de obturación ¿qué diafragma necesitáis? necesitáis un diafragma bestial no sabéis realmente si podéis obtener ni siquiera ese diafragma un 50 o algo ¿qué se hace entonces? filtros de densidad neutra no hay más si queréis grabar vídeo en condiciones de exceso de luz necesitáis filtros de densidad neutra para limitar la entrada de la luz y es más si encima queréis grabar en esas condiciones de luz y encima queréis obtener profundidades de campo limitaditas es todavía más problemático filtros de densidad neutra hay que tener en la bolsa cosa que a los señores como Casanova les va a encantar porque ya casi no existían pues ahora volvemos a vender filtros de densidad neutra por decirlo así bueno en caso de condiciones de poca luz es obvio que las cámaras digitales son espectaculares podéis incrementar la sensibilidad etcétera siempre teniendo en cuenta como pasa en foto que el aumento de sensibilidad si es excesivo puede producir imágenes de vídeo con ruido pero en este caso la verdad es que las actuales cámaras son espectaculares dan un rendimiento brutal en condiciones de baja luz luego os pondré un vídeo mío casero que hice con la D300S que fue la primera cámara profesional que integraba el tema de vídeo y obviamente cuando salió coincidió con el campeonato del mundo de atletismo creo que fue en 2009 en Berlín y me la llevo a ver qué pasaría si me llevo esto de vacaciones y hago un vídeo la verdad es que es un vídeo que a nivel de estética no vale nada pero me demostró que incluso con una cámara de estas simplemente con un poquito de criterio nada más que luego hablaremos del criterio estético pues se pueden hacer unos vídeos que antiguamente eran vamos a ver te voy a poner el vídeo de cuando fui a ver y todo el mundo se me ha hecho tarde me quiero ir y en cambio lo podéis colgar en Vimeo y esto también es un concepto de trabajo distinto pero en cualquier caso los resultados cualitativos son muy espectaculares bueno diafragma por un día de campo no os voy a explicar qué es porque realmente ya lo sabemos igual que en foto en mejores aperturas en mayor profundidad de campo recomendable cuando vayáis a trabajar el tema del seguimiento de enfoque automático utilizar en la media de lo posible la mayor profundidad como que podáis porque a la cámara le será mucho más fácil adaptar el autofoco y sobre todo en grandes aperturas pues siempre enfoque manual es lo más recomendable y ya está técnicamente la cámara reflex no da para más esto en muchos casos es una ventaja porque no tenéis que complicaros la vida solo se puede trabajar si queréis trabajar bien así o totalmente automático entonces la cámara hace lo que quiere o no hay más no la comparéis con una cámara compacta de estas de que movéis el zoom continuamente porque esto no tiene no tiene sentido en una cámara reflex y eso por lo tanto condiciona también el tipo de proyecto el tipo de trabajo que con la mentalidad con la cual vais a afrontar el vídeo es totalmente distinta es parecida a la del cine en el insisto un poco en lo que decía antes cuando vais a hacer fotografía podéis cuando vais a hacer fotos podéis ir a salto de mata a tener la cámara colgada y cuando sale algo a hacer una foto en realidad esto no sería para aquellos poco puristas de la foto no sería lo adecuado lo adecuado cuando hacéis fotografía cuando estáis pensando en la fotografía es que las fotos deberían contar una historia y en realidad incluso yendo de vacaciones sería lo correcto es decir planos de entrada generales luego planos más cercanos luego planos de detalle sería lo normal a la hora incluso de hacer fotografía en el vídeo esto es indispensable porque si no la historia que estáis explicando no tiene ningún sentido visualmente no tiene coherencia por lo tanto es interesante que recordemos qué tipos de plano hay y cómo se utilizan y en realidad cuando vamos a hacer un proyecto como estamos pensando en el vídeo deberíamos encarar el proyecto con esta idea es decir yo voy a me voy de viaje pues si voy de viaje tengo que pensar que tengo que hacer esto esto y esto si salgo a ver las pirámides o me voy a ver la catedral de Colonia pues tengo que cuando grabe tengo que pensar que tengo que agarrar estas escenas qué pasa en foto es interesante disparar a veces quizá no tanto pero en vídeo sí es muy importante grabar 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 porque cuando luego os ponéis a telemontaje os vais a dar cuenta que os falta un huevo de información cuanto más tengáis y digo más no en longitud no es cuestión de coger la cámara como se hacía antiguamente me pongo a grabar me tiro 6 horas grabando hasta que se acabe la batería no no sino que ir grabando pequeños planos con diferentes conceptos planos de generales ahora lo veremos luego cuando hablemos del plano planos generales planos de detalle etcétera porque luego a la hora de montar os vais a dar cuenta que esos planos que habéis grabado esos recursos os van a ayudar muchísimo a dar consistencia al proyecto que sea inclusive si os vais de vacaciones es simplemente un proyecto o sales de fin de semana y vais a grabar un vídeo de fin de semana o del crío con la bicicleta o en el partido de fútbol muy importante que penséis que hay que grabar mucho en pequeños clips mucho para luego poder montar algo decente a lo mejor de un minuto o minuto y medio vamos a recordar los tipos de plano gran plano general muestra una visión amplia del escenario o gran multitud dependiendo y tiene una función descriptiva o creada de sensación es decir yo voy a Nueva York veis por ejemplo CSI fijaros las caretas de las películas es típico película de donde sea primer plano la imagen de Nueva York desde arriba todas las calles en plan grande o el skyline de Manhattan estoy en Nueva York es una cosa o estoy en una gran ciudad ya me sitúo un poquito mi cerebro ya se sitúa donde vamos a ir a parar es el gran plano general descriptivamente pues es esto como os decía el skyline y tal no puedo no reconocer la ciudad pero sé que estoy en una gran ciudad si esto fuera un pueblo en medio del campo pues también nos demostraría que estoy en medio del campo sería la primera o alguna de las luego un plano general donde ya aparecen los personajes y sitúa al espectador en una escena en concreto esto es importante debido a la cantidad de elementos que pueden aparecer es conveniente que la duración sea un poco más extensa no es conveniente tirarse horas grabando un clip sino que es cuestión de hacerlo durante unos cuantos segundos lo suficiente como para luego poder incluirlo en el caso del plano general en el que aparte los personajes hay que darle un poquito más de importancia porque la gente cuando lo esté mirando le gustará interpretar y reconocer a los que van a salir insisto me voy de vacaciones y voy con la familia si estáis trabajando en el plano general en el aeropuerto que se ve toda la familia dejarlo unos instantes unos segundos para que cuando se esté mirando la gente pues se dé cuenta la niña el primo y los amigos que han ido de viaje este sería un plano general aquí tenéis a los personajes que entran que van a intervenir en la escena el siguiente al plano general sería el plano de grupo un poquito más cerrado en el que los elementos aparecen interactuando volviendo al símil de la familia del aeropuerto podría ser acercarse a cuando están esperando las maletas están hablando están recogiendo las maletas cosas de este tipo luego dentro del plano de grupo podría ser el plano de dos en el cual dos personas están interactuando vamos a ver los dos es un plano de grupo este es un proyecto de final de estudios de un colega de mi apartamento de Javier Garcés es una película que hicieron pero va perfecto para describirlo y este es un plano de dos buenos días Jorge buenos días José ¿qué tal? buenos días ¿qué le pongo? ponme un poli volando voy a hacer un ejemplo de plano de dos luego un plano entero el plano americano es un día es más planos mucho más fotográficos de hecho como sabéis en el cine hay director de fotografía por lo tanto esto es muy importante en el general americano lo conocemos o del tres cuartos el superior inferior con cien cabeza y las rodillas más o menos plano medio plano medio corto primer plano primerísimo primer plano en cada uno de ellos todas las descripciones de estas las podéis encontrar en internet simplemente picando por lo tanto tampoco me voy a extender demasiado pero bueno el plano medio cabeza hasta cintura medio corto cabeza medio torso primer plano cara y hombros y primerísimo primer plano que sería el más expresivo de todos este sería un plano medio corto son ya planos más dramáticos más expresivos y el primerísimo primer plano que es realmente el más dramático de todos el de más detalle aunque parezca raro esto en una simplemente como digo en un proyecto sencillo de fin de semana pueden aparecer todos estos enriquecen muchísimo la grabación final planos de detalle muy importantes conjunto de planos uno detrás de otro esta aquí voy a hacer una esto sería ligar varios planos muy importante acá veis un fundido y esto es un elipsis es obvio que el hombre empezaba a buscar cosas y no hace falta estar como decía antes 20 minutos esperando que se levante que se acerque a la caja que la coge podemos eliminar esa información intentaremos acortar lo máximo posible esto lo veis claramente en youtube y todos estos vídeos es decir un vídeo que dura más de 3 minutos o me pongo a casa a ver la película o ya se me hace tiene que ser muy corto muy rápido no muy rápido en la acción pero sí que tiene que ser muy dinámico para que permita captar el interés de la persona que lo va a ver es un poco fast food lo entiendo pero vamos es un poco lo que hoy va hoy en día y lo que prima es casi el concepto videoclip aquí tenemos un elipsis realmente ha habido un fundido porque este hombre está buscando cosas y hemos pasado de uno a otro simplemente con un fundido a negro otra elipsis un picado primer plano este ha sido un plano de detalle que es una de las fotos que se supone que él está mirando ahora hablaremos bueno mencionaré también el plano de los picados contra picados bueno como veis muy expresivo y muy sencillo simplemente lo que tenemos que pensar en cada momento si en foto ya nos hace estar un poquito pendientes en vídeo es grabar 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 para tener recursos obviamente algunos de estos planos si nos los hubiéramos cargado tampoco hubiera habido ningún problema si alguno de estos picados lo hubiéramos quitado no hubiera afectado a la descripción de la acción pero la enriquece de una manera bastante clara el ángulo como os comentaba antes normal o natural picado contra picado holandesa saberrante y cenital completamente aquí tendremos el diálogo picado contra picado esto ya es para nota ¿no? no es la hostia no sé si era fácil reconocerlo en un primer momento llevaba más de 50 años con usted la tengo aquí en el bolsillo en esta bolsilla para que se la quede como recuerdo una vieja amiga sonida fragmento metal metralla de la guerra pues sí de la maldita guerra bueno muy importante también el tema de movimientos de cámara esto además por ejemplo en el tema del timelapse ya es casi una publicación pero en este caso pues bueno mover las cámaras dependiendo de cómo lo hagamos sobre el eje etcétera pues nos da también mucho de lo mismo y está señalado en un apartado aparte porque esto también es un condicionante bastante habitual de las cámaras reflex ¿no? hay el problema normalmente suele ser con las imágenes en movimiento cuando movemos la cámara hay una bueno una característica técnica y insisto que estamos hablando de cámaras de sensores muy grandes que se le denomina rolling shooter el rolling shooter es el mismo efecto que producimos cuando cogemos por ejemplo un bolígrafo aquello típico que lo movemos de arriba abajo y parece que sea de goma es exactamente el mismo efecto aunque en el caso de las cámaras digitales viene producido precisamente porque la información no se lee de golpe sino que se lee y se exporta de una forma progresiva escaneada por decirlo de alguna manera ¿no? ¿qué ocurre? que si el sujeto o la cámara se mueve donde empieza el barrido y donde acaba el sujeto o el objeto que se está viendo está en diferente posición y entonces la información que recibimos es una información deformada cuanto más rápido es en la lectura obviamente menos deformada está la imagen pero siempre dependerá de la velocidad a la que se mueva el dispositivo ¿no? o el objetivo o lo que estemos grabando ¿veis? ese efecto de goma que tienen los edificios ¿por qué? porque el movimiento de cámara es muy rápido eso se llama rolling shooter obviamente la tecnología lo va mejorando con el tiempo pero también es verdad que cuanto más grande es el sensor también más obvio es normalmente que se produzca por lo tanto para evitar el rolling shooter lo que tenemos que hacer es movernos suavemente como esto que veis aquí esto sería una panorámica horizontal y entonces aquí viene un elemento descriptivo bastante importante esta panorámica horizontal está grabada de derecha a izquierda según esta imagen ¿qué sensación nos daría? si esto es bien integrado dentro de una grabación ¿qué parecería? ¿me se atreve a decirlo? que vamos para atrás ¿algún otro comentario? ¿perdona? ¿plasado? esta puede ser una de las indicaciones está muy bien porque realmente ya es muy creativo lo que decís más sencillo es simplemente que llegamos o sea aquí es llegamos al hotel es tan sencillo como que si me voy de viaje y vengo del aeropuerto y hago esta panorámica llego al hotel la siguiente podría ser levantar la cámara hacia arriba y indicar que yo voy a ir a una habitación de este hotel en la parte de arriba si lo hiciéramos al revés sería justo lo contrario me estoy yendo salgo del hotel y me voy es más sencillo en una parte dijéramos más emocional sería volver al pasado ir hacia atrás eso es cierto de izquierda a derecha sería volver atrás de derecha a izquierda sería hacia adelante esto es muy importante porque a la hora de describir nos va a simplemente fijaros que con un movimiento de cámara estamos diciendo muchas cosas en este caso concreto por ejemplo podría ser eso llego al hotel por eso no descartéis nunca cuando estáis sobre todo cuando estáis de viaje en grabar 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 con criterio eso sí pero grabar porque esa escena a lo mejor no la vas a utilizar nunca pero a lo mejor nos puede servir para darle coherencia mirad el día 2 salimos del hotel y nos fuimos a Giza a ver las pirámides nos fuimos a Brooklyn Nueva York entonces tengo salida del hotel camino por las calles cojo el metro salgo en Brooklyn veo a lo mejor el cartel de la estación de metro de Brooklyn y luego veo las calles de Brooklyn y simplemente con 4 planos muy cortitos ya tenemos una descripción perfecta de que es lo que hicimos aquel día o al menos durante la mañana tenemos una panorámica vertical igual aquí es de arriba a abajo sería justo lo contrario estoy en mi habitación puedo ver por ejemplo el plan inicial sería el de mi habitación y luego seguidamente de arriba a abajo y me voy y viceversa de abajo a arriba este sería el que vendría ligado con el que acabamos de ver con el anterior dijéramos el horizontal llego y subo a mi habitación y luego veo el siguiente plano sería el plano de mi habitación que no tiene que ser ni siquiera por el mismo día por eso digo que estos planos de recursos son muy interesantes que aunque parezcan una chorrada los grabéis son 4 segundos de nada pero os va a ayudar a la hora de describir cualquier opción sobre todo cuando estamos de viaje luego están ya los planos complicados los travelings de aproximación alejamiento circulares horizontales verticales recordaros que ¿de objetivos? ¿de objetivos? no especialmente no ¿qué tipo de objetivos? ¿si objetivos de jugar fija o de...? bueno comentaré algo al respecto sí bueno el tema del como digo la imagen en movimiento perdón me voy a pasar otra vez para atrás el traveling con zoom etcétera yo siempre en este caso siempre lo digo travelings conocidos en la historia del cine Kubrick y Hisco a menos que alguien de aquí sea uno de los dos de vivo yo creo que es complicado hacer un traveling interesante yo lo he intentado y salen churros de mucho cuidado pero bueno esto ya depende un poquito de cada uno son escenas complicadas de manejar otro tema importante que tiene que ver un poco con la pregunta que me acaba de decir el ahora es el tema de los zooms lo he comentado antes la visión humana no tiene zoom por lo tanto el hecho de pensar como se hacía antes con las cámaras pequeñitas ¡ay qué bien! el zoom motorizado me acerco y me alejo esto lo hacía Valerio Lazzaro y emborrachaba a todos no sé si os acordáis de la televisión esto hay que evitarlo en la medida de lo posible porque es antinatural como digo la visión humana no tiene zoom si queremos acercarnos nos acercamos físicamente eso no significa que en una determinada situación podáis utilizar el zoom yo lo he hecho y bueno tiene su efecto pero es conveniente en estos casos no abusar por lo tanto a la pregunta de óptica fija o zoom mi respuesta sería siempre posible siempre que sea posible óptica fija siempre que sea posible y si usáis un zoom moverlo a lo mínimo indispensable es decir moverlo en la posición en la que queráis grabar la escena y dejarlo quieto ahí hasta acabar de grabar la escena no aquello lo típico que estamos acostumbrados a ver las películas de casa de estoy en el comedor alejo el zoom me acerco al niño que está soplando las velas bueno por eso las películas de vídeo eran tan muchas veces tan aburridas y tan pesadas porque hay muchos efectos que no que no son naturales el tema del audio muy importante y ahora viene lo que había comentado antes disculpe un segundito lo que había comentado antes que me había preguntado sobre el tema de esto de mejor eliminar el audio que tiene que ver bastante con esto dime dime ¿qué focal utilizamos? esto es igual que en foto depende el estándar ¿perdona? 35 milímetros 35 no, no, no tiene por qué el estándar tampoco tiene por qué ser el 35 realmente sobre formato completo por ejemplo el 50 que sería equivalente a la visión humana te va a dar un plano como el de la visión humana el 50 es el más habitual en el cine porque el plano que tú ves sobre todo cuando ya salen personas es el plano que tú verías estando allí presente un plano muy suje el 50 que sería un 35 en Dx sí, exacto entonces sería pero no es obligatorio es decir depende si vas a hacer una panorámica obviamente un angular te va a ir mejor también es verdad que depende de qué angular el angular es delicado porque en el momento que lo basculas todo se deforma entonces hay que ir con cuidado ¿pero si tuvieses que elegir alguno rico? a ver ya te digo que esto depende mucho del gusto de cada uno como digo el concepto básico es 50 visión humana es un poco lo que te da la idea de lo que vas a ver tú estás mostrando las imágenes como si estuvieras allí a partir de ahí claro el 50 bueno como todo tiene sus limitaciones siempre es mejor tener varios objetivos entonces la óptica fija te permite que no hagas el burro con el zoom también es verdad que si tienes un zoom pues lo puedes utilizar siempre pensando que has de moverlo lo mínimo posible como nada a menos que quieras hacer un efecto muy concreto muy especial pero esto ya depende mucho de criterios la parte la parte de cómo grabar vídeos esto por nuestro lado es bastante complicado esto es mejor ir a un profesional que se dedique al cine y que os explique pero también estamos en lo que siempre son cuestiones de gustos de la misma forma que cuando vais a un taller de retrato hecho por por la iguana o por quien sea pues él les dará su visión de cómo lo ve que puede coincidir mucho con la vuestra o puede coincidir en nada en el fondo esto es lo mismo y las ópticas vienen un poco condicionadas por esto conozco gente que hace social con un 50 fijo pero es uno de los 200 que conozco o dos claro tiene una forma de hacer social de hacer bodas muy particular pero él tiene sus condicionantes tiene que acercarse mucho etcétera 24-70 me muevo me alejo así dejo que sea más natural hay varios conceptos y esto es lo mismo o sea es lo que tú quieres expresar de partida pues quizá el 50 sería el más humano porque lo que tú estás viendo es como más o menos lo que verías estando ahí a partir de ahí es mucho cuestión de gusto el audio es muy importante muy importante el audio es la mitad del vídeo y es muy fácil de ver es muy fácil de ver si vosotros coges una antigua película de artes marciales de los chinos y la veis con audio se dan unos golpes de narices si le quitáis el audio veis que no se tocan ni de lejos es muy importante el audio realmente es un mal audio fastidia la mejor calidad de vídeo que hayas podido tomar dicho esto ¿qué pasa? y lo comentaba antes con el tema este ¿qué pasa con los micros integrados en las propias cámaras? el micro integrado coge todos los ruidos y es un poco lo que él comentaba antes al tema de esto de lo de la estabilización y anular el audio el micro está clavado al cuerpo de la cámara cualquier vibración aparece en el audio y por eso lo comentaba antes ¿qué pasa con el estabilizador? el estabilizador está continuamente buscando una posición estable y por lo tanto va haciendo un clec-clec si tenéis el audio conectado el de la propia cámara se va a quedar dentro entonces ¿qué es esto que se oye? y es eso o el diafragma o el enfoque automático todo esto se queda grabado en el audio ¿de acuerdo? entonces si vas a utilizar el audio de la cámara el micro de la cámara en exteriores con coches no va a importar porque el ruido externo se va a comer el ruido que produce la propia cámara relativamente también porque pensar que el micro está clavado ahí al lado justo de la óptica mientras que a lo mejor los coches pueden pasar de lejos y puede quedar un poquito atenuado y oír esos clic-clics tan extraños por eso siempre se recomienda siempre que vais a hacer vídeos se recomienda utilizar un micrófono externo para aislar los ruidos de la propia cámara de lo que realmente estáis grabando si el audio que vais a grabar el audio externo que vais a grabar es importante para el proyecto para la película que estáis haciendo siempre tener un micro de estos los micros son bastante sencillitos hay de todo hay de muchas calidades y de muchos precios obviamente pero siempre que vais a hacer algo interesante utilizar un micro externo porque el micro propio de la cámara es como los flashes de cámara es algo socorrido que en un momento dado te puede ayudar pero que en realidad si quieres hacer algo decente no tiene una calidad buena para el micro ya para nota es utilizar lo que están utilizando aquí los señores de Casanova es decir un grabador externo el audio que produce la propia cámara es un MP3 de mala calidad lo hay que decirlo además los MP3 igual que el JPG igual que el H264 para editarlo son formatos finales editar eso es una mierda con perdón de la expresión por lo tanto siempre es recomendable que si queréis un audio de calidad utilicéis un archivo de calidad y esto solo os lo dan dispositivos de grabación externos como este que tenemos aquí o como este que estamos utilizando ahora con Casanova la ventaja es que tenéis audio de muy buena calidad la desventaja o inconveniente es que como veis está separado de la grabación de vídeo con lo cual hay que sincronizarlo y esto se sincroniza con la plaqueta lo que ha hecho Tony al principio de dar una palmada lo que hace es generar un pico de audio y en el momento en que vais a montar todo el audio la primera vez dices a ver donde está la palmada donde está el pico los uno y ya todo esto queda ligado es así de sencillo y realmente la calidad de audio que podéis obtener aquí es muy superior y sobre todo es editable y os permite evitar como digo el audio pues con una cierta con una cierta gracia ya digo esto ya es para nota para nota entonces hay el audio como hay plugins como el pluralize para el final cut que lo hace de forma automática reconoce los puntos y lo une pero en realidad la plaqueta es lo más fácil de hacer y es lo más sencillo porque simplemente con una palmada pues ya obtenéis ese pico de audio y finalmente el tema del almacenamiento pues igual que con la foto siempre es más recomendable tener dos tarjetas medianas que una tarjeta grande pero en cualquier caso ya dependerá tanto de la cámara de la disponibilidad de slots como de las tarjetas que tengáis siempre buscar para el vídeo si en foto es importante en vídeo lo es más tarjetas rápidas cuanto más rápida mejor porque de alguna manera la velocidad también os limita la capacidad de vídeo si una tarjeta es muy lenta la cámara lo detecta y os va a dar un tiempo de grabación de vídeo inferior a lo que realmente cabe en la tarjeta porque es tan lenta que va a necesitar margen de trabajo por lo tanto siempre que podáis tarjetas de alta velocidad lo más rápida posible es para el tema de vídeo os he comentado que no os iba a hablar del flujo de trabajo y no lo voy a hacer pero sí que es importante que recordéis cómo estáis grabando en una cámara reflex 8 bits no hay más y formato comprimido H264 en otras marcas u otros tipos de formatos pero siempre formato comprimido porque obviamente la capacidad que os permite una tarjeta por grande que sea pues siempre es limitada esto es un problema enorme porque el H264 es el equivalente al JPG en la foto es decir es quizá el peor quizá el peor de los archivos comprimidos de los que ahora podáis disponer pero bueno es prácticamente un universal etcétera el H264 como soporte final va muy bien igual que el JPG como archivo final es bueno pero como archivo para editar es una porquería realmente es una porquería ¿qué pasa cuando tenéis un H264? que primero lo tenéis que descomprimir y segundo lo tenéis que recodificar porque esto es un formato que no leen los softwares de edición no lee Final Cut no lo lee Premiere ni siquiera Immuvi lo lee me diréis pero si yo cojo el archivo de cámara y Immuvi lo abro ya lo está reconvirtiendo está haciendo todo ese proceso en ese proceso sobre todo lo que perdéis es gran calidad gran cantidad de calidad ¿por qué? primero porque el proceso de compresión ya ha eliminado información el proceso de descompresión no la elimina porque está ahí ya está eliminada pero la reconversión la recodificación del archivo también produce pérdidas en la calidad del archivo con lo cual bueno estáis bastante limitados por esta historia es por eso que se recomienda siempre utilizar un perfil neutro porque donde más vais a perder es en el tema de color con 8 bits tenéis lo que tenéis hay opciones en Nikon por lo menos tenéis una opción y es que a través de la salida HDMI lo que tenéis es una señal de vídeo limpia y sin comprimir normalmente cuando utilizáis una cámara reflex y utilizáis la propia pantalla de la cámara veréis que está la imagen que vais a grabar y las indicaciones el tiempo de grabación de vídeo los ajustes manuales el audio con el búmetro etcétera todas las indicaciones en la pantalla más la imagen en el conector HDMI si lo conectáis a un monitor veréis que solo aparece la imagen diréis bueno esto es normal no es normal otros fabricantes no lo tienen de hecho muy pocos fabricantes lo tienen la salida que da el conector HDMI es exactamente igual a la de la pantalla por lo tanto la señal no es aprovechable si estáis utilizando una Nikon cualquier Nikon que tenga vídeo de última generación en este caso 3200 5200 7100 600 610 todas estas cámaras tienen salida limpia HDMI eso significa que esa señal es solo imagen y está sin comprimir y es muy importante ¿qué pasa? si queréis ya la máxima calidad obtenible de una cámara reflex esto os permitirá grabar esa señal a través de un Atomos Ninja que son dispositivos externos o una Blackmagic esa señal la coge y directamente ya la graba en un archivo editable la graba en ProRes o en AVI os evitáis compresión os evitáis proceso que lo haga además un dispositivo externo y con esto ¿qué ganáis? ganáis de una calidad 420 que es la que da el archivo H264 que da las cámaras directamente a una calidad 422 o lo que es lo mismo de miles de colores pasáis a millones de colores con lo cual la ganancia cualitativa es interesante para determinados tipos de trabajos para el día a día no hace falta ahora os enseñaré como os decía un proyecto muy cutre muy de vacaciones y tal hecho con una D300S y editado con iMovie pero que para enseñar y para colgar en Vimeo o en Youtube es más que suficiente desde mi punto de vista no pretende ni mucho menos ser profesional pero un poquito siguiendo este criterio pero que lo sepáis o sea el nivel más alto que podéis llegar a conseguir con una cámara reflex porque son 8 bits es a través de una salida limpia HDMI porque el H264 es un archivo como el JPG en las cámaras es un archivo ya procesado ya editado además hecho por la propia cámara que por muy potente que sea el procesador nunca es como un ordenador externo y por lo tanto siempre tendréis mermas de calidad por eso se recomienda que siempre se grave con la mínima distorsión posible con el archivo más neutro y menos tocado porque luego a la hora de editar vais a notar que si el archivo se ha metido ya un perfil un poquito extremo y queréis corregir alguna cosa no vais a tener margen de corrección ¿alguna pregunta? antes de... enseñar simplemente esto dime ¿hay alguna opción de no tener que tocar la cámara para activar el vídeo? depende de la cámara y... no recuerdo si se puede programar el botón de disparo en la D600 por ejemplo en la D4 sí que puedes programar el botón de disparo entonces si tú puedes programar el botón de disparo con el mando a distancia te funciona bueno esto también es una condición realmente cuando vais a grabar vídeo pensar que siempre la parte inicial y la parte final seguramente prescindiréis de ella empezar a grabar siempre un poquito antes y un poquito después pero bueno en cualquier caso con el objetivo en un tele se nota mucho más mira si se puede programar porque no recuerdo si se puede programar ningún programa con el propio mando a distancia lo puedes hacer si no hay accesorios que te permiten disparar la cámara en remoto lo que pasa es que tienes que comprar un accesorio es un conector que se coloca externo a la cámara y te lo permite hacer pero bueno se puede hacer ¿más preguntas? dime yo quería estoy pensando en pasarme a profesional vídeo pero no sé si cámara de vídeo o cámara Nikon yo tengo la Nikon D90 y el problema es que muchas veces grabo y acción es un movimiento ¿cómo ha mejorado el rolling shooter en las nuevas cámaras? infinito es que no tiene nada que ver la D90 es una cámara que ya tiene un montón de años fue la primera cámara que grababa vídeo grabas en MJPG en formato diferente que es de mayor calidad pero que bueno que tiene otras características no tiene nada que ver nada que ver el rolling shooter ya es a ver no es un problema hoy en día no es un problema cualquier cámara de las modernas te va infinitamente mejor ¿pero se acerca a lo que es grabar en vídeo profesional con cámaras de vídeo profesional? no te lo sé decir porque yo no he grabado nunca con cámaras de vídeo profesional pero es que el precio de una cámara no tiene tampoco nada que ver que realmente tienes que considerar que esto no son cámaras de vídeo profesional pero puedes conseguir calidades profesionales de vídeo son cosas distintas entonces es un concepto que en la foto nos pasa igual cuando uno coge por ejemplo una de 600 y mira las características brutas sobre el papel si las comparas con una cámara profesional dices caramba pues no hay tanta diferencia la de 600 no es una cámara profesional ¿por qué? no por el hecho de que la calidad no sea tan buena como la de la cámara profesional sino porque su construcción y sus características de trabajo no son las mismas de un equipo profesional una de 4 es un cuerpo completamente hecho en magnesio con un obturador en titanio que está pensado para la calidad el archivo es inferior son 16 migas 20-24 por ejemplo una de 600 ¿qué ganas? joder ganas que es un producto profesional y esa es la diferencia entonces si tú me comparas una D7100 con una cámara de vídeo profesional de 2500 euros pues no te lo sé decir pero realmente es que la relación calidad-precio hoy en día entre reflex y vídeo es imbatible por eso todo el mundo ahora trabaja con reflex con todo el mundo es una exageración pero mucha gente cada vez más trabaja con reflex con sus limitaciones el tema del rolling shooter no es como te digo ya hoy no es un problema menos que te dediques a hacer películas de coches de carreras y esto que sería pero ni aún así no es el problema no sé si he contestado tu pregunta sí, sí, sí ¿más preguntas? ¿os dudas que tengáis? sí, lo sé solo sí solo nada simplemente por básicamente a los aficionados a los que estéis pensando a nivel profesional por daros una idea muy básica y muy sencilla de un proyecto hecho con D300S y con mi grabado en iMovie y bueno simplemente pues eso hice uno de vacaciones y ya está a ver si me carga esto es muy sencillito pero yo no lo digo en plan de o sea no lo enseño en plan de de vacilar sino un poco porque es una cosa muy básica de como digo como quien se compra una cámara de vídeo convencional y se va de vacaciones esto está con zoom ya veis que cuesta además moverlo el color se ve bastante peor en el proyector si queréis ver planos de detalle es muy sencillo habéis visto la habitación el hotel salida con las intermedias muy sencillo pero claro promedio de campo tras juego es que claro estos efectos con la cámara convencional no se pueden hacer son visualmente muy atractivos con la cámara en manos tampoco da mucho más que sí el club es que le puedo parecer es vídeo pero reproducito el clip está a un lado de velocidad el audio del sitio también aquí evitas mover el autofoco y también no hay problema ese es el equipo que llevaba esto lo que comentaba del autofoco como es foco fijo a poco que tengas potencial que tengas foca potente tampoco tienes que calcular muy bien pero todo lo demás es foco fijo porque si no no hay forma y esto sería el este lo pongo es más cortito todavía porque es lo que os comentaba antes del tema del ruido el discurso del ruido esto está bien foco pero está hecho a posta también para el tema del ruido del campo es una prueba que a mí personalmente estéticamente me gusta mucho que se vea los vídeos queda muy definido esto es una bueno la parte vieja y tal esto es el interior que estaba perfectamente a oscuras casi solo había una bombilla y esto es lo que se ve entonces estaba prácticamente con una bombilla de estas normalitas iluminando a la escalera en cambio la cámara corresponde a las cámaras en mano también se mueve mucho pero fijaros a nivel de ISO y de ruido interior es bestial como reaccionan las estas cámaras a ver poca formilla de campo a poco que ella se movía yo no lo guía muy bien le quedaba enfocado en la camiseta y en la cara no bueno son problemas de no saber pero realmente es como digo no no se trata de que sea un proyecto profesional ni nada por el estilo sino que más bien que sea fácil y esto es una reflex sencilla en el caso de la E300S ella ni existe en realidad bueno por mi parte nada más muchas gracias por vuestra asistencia espero que por lo menos habéis pasado un rato divertido que hayáis aprendido alguna cosa sin más no y nada hasta la próxima aplausos aplausos Gracias.